hacer la queratina para el cabello es muy fácil es muy sencillo haces como una colada de maicena y a esto le vas a agregar miel aceite tu acondicionador o tu tratamiento favorito esto lo hago regularmente y lo que hace es hidratarte muchísimo el cabello dejarlo suave y brillante el vídeo completo está en mi página así que te invito a verlo esta receta que hace crecer el cabello realmente es muy fácil de preparar y hay muchos testimonios donde la gente dice que de verdad funciona es sencillo coger un trocito de jengibre partirlo y echarlo a la licuadora con un vaso con agua esto se cuela y esa agüita con jengibre es lo que se va a aplicar unas dos o tres horas antes de lavarse el cabello esto se puede hacer cada dos días día después se te está cayendo el cabello o notas que este no te crece mírate este vídeo porque te tengo la solución lo primero que debes identificar es cuál es la causa de la caída un producto inadecuado ansiedad depresión mala alimentación preocupación excesiva de planchas secadores tintes químicos te aconsejo que intentes mejorar en todos esos aspectos y si tienes alguna duda escríbeme que te la resolveré si tienes las puntas así de dañadas este vídeo es para ti este tratamiento ya lo he realizado mucho ella va a usar dos huevos por el largo de su cabello yo siempre he enseñado este tratamiento con las yemas del huevo pero te explico porque ella no lo hace lo que pasa es que la yema contribuye a que te quede un poquito más de olor a huevo pero eso simplemente se quita con shampoo y con acondicionado y a este tratamiento también le vas a agregar una cucharada de aceite de oliva y dos cucharadas de miel esto te va a aportar un brillo inigualable de verdad que el cabello se va a reparar desde la primera aplicación imagínate cuando lo hagas cada ocho días aplicándolo de medios a puntas y dejándolo actuar durante 20 o 30 minutos realmente es de los mejores tratamientos capilares naturales que existen